Son más de 15 días que las casas del sector de Chaupichungo están con escasez de agua, por lo que ocasiona malestar en sus comuneros. Dicen que para preparar los alimentos o el aseo personal y del hogar, deben abastecerse de la lluvia o a su vez del río, pero con el temor de contraer alguna infección debido a que no es seguro para el consumo. Son más de 15 días que no hay agua. Nosotros cogimos del tanque que se encontraba arriba de la libertad. Se ha llevado todo el tanque, dice. Entonces ahora me estaban dando agua, me dijeron que ya no le van a dejar al Tena hacer el trabajo. Solamente un tanquecito de agua que tengo para del agua cero, eso es lo que ocupo, ya no tengo más. Ya compro la botellita de agua, ahorita no pasa del agua y no puedo comprar. Algunas familias se vieron obligadas a abandonar su vivienda y en algunos casos incluso ponerlas en venta. Y es que la falta de servicios básicos como el líquido vital no permite tener una adecuada calidad de vida. Están en venta las casas porque no hay este líquido importante que es el agua. Entonces están arrepentidos de haber comprado. Entonces ahorita lo que están es ya abandonando las viviendas. Por ejemplo aquí usted mira, está abandonada esta vivienda, la vivienda de acá está abandonada, las demás de allá están abandonadas. Se han ido a la ciudad, están ahí paralizadas las casas porque no hay el agua. Pónganse en nuestros zapatos, ¿cómo estarían viviendo sin agua? Esta es una provincia que vive definitivamente del turismo y si no hay agua no podemos dar buenos servicios respecto a eso. Y no podemos vivir tampoco, no solamente es el turismo, no podemos bañarlos, no podemos hacer nada. El concejal de TENA Raúl Hidrobo indicó que se está gestionando con los responsables de la institución para abastecer de agua en los distintos barrios del cantón que tienen la misma dificultad. Estoy en un proceso de fiscalización y había acudido donde el director y el compañero ingeniero Pizarro para que se nos dé explicaciones sobre el asunto porque es un clamor ciudadano y han hecho unas pruebas de fuga de la instalación de la nueva tubería que va para el sistema de agua en estos sectores. Para hoy y mañana estaba previsto abastecer el líquido ubical y a poco el fluido del agua hasta el sector de la 21 de enero y continuar en estos días. La falta de agua también ha perjudicado a los comercios ubicados en este sector, quienes han tenido que cerrar las puertas y dejar de atender a sus clientes. Con edición de Richard Molina, informó Michelle Garzón, Noticias al Día.